El tema de esta audioclase es la regresión en la escritura. Hoy particularmente nos ocuparemos de un tipo de regresión. Igualmente es importante destacar cuál es el concepto de regresión, que está relacionado también con el concepto de movimientos gráficos naturales. Toda escritura tiene dos movimientos gráficos naturales, que son dos porque en realidad serían cuatro pero están aunados en un mismo. Así cuando hablamos, por ejemplo, de movimientos regresivos, son los movimientos que van hacia abajo, o sea, hacia la zona inferior, y hacia la izquierda. Y cuando hablamos de movimientos progresivos, estamos refiriéndonos a los movimientos que van hacia la derecha y de abajo hacia arriba. Esto responde también a nivel fisiológico y orgánico con dos juegos de músculos que tenemos los seres humanos. Los músculos flexores, que son los que hacen los movimientos de cierre, y los músculos extensores, que son los que permiten los movimientos de apertura. Es decir, que cada vez que vamos hacia la derecha o de abajo hacia arriba, estamos generando apertura. Y que cada vez que vamos de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, estamos generando movimientos de cierre. La escritura, con los estilos de letra que constituyen nuestro alfabeto, está formada por movimientos progresivos y regresivos. Es decir, que es mixta. Ahora, como sabemos sobre la escritura, se plasma siempre la personalidad y las dinámicas inconscientes del sujeto. Esto hace entonces que a lo mejor ese movimiento se altere en su naturalidad y predomine o excesivamente lo progresivo o excesivamente lo regresivo. Tal es el caso de la escritura que hoy compartimos con ustedes. Es importante también mencionarles que la regresión es como una especie de mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa patológico, obviamente siempre con mayor o menor sintomatología, en tanto que se interrumpe o se queda como estancado la posibilidad de progreso hacia la zona de la derecha. Si nosotros vemos cómo es el movimiento gráfico, por ejemplo, de un ampa, como por ejemplo una letra L, es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, terminando siempre a la derecha. Si vemos el movimiento de la zona media, que es la zona más progresiva, también pasa parte de la izquierda y parte hacia la derecha. Si vemos el movimiento de una jamba, parte del óvalo o parte superior que tenga en la zona media, desciende, tiene una especie de avance y luego nuevamente hacia la izquierda y nuevamente sube hacia la zona media. Bueno, ¿qué podemos ver en esta escritura? Podemos ver que hay muchas regresiones. Entonces, en el material escrito podrán ver que es importante siempre cuando evaluamos un signo gráfico, como ya dijimos, nunca interpretar signos aislados por más que nos parezcan de gran peso. De última, con eso, armamos lo que se llama una hipótesis ad hoc, es decir, tenemos una hipótesis que después deberemos confrontar y corroborar con el resto de la evaluación que hagamos. Lo primero que siempre hacemos es una observación global o gestáltica. Fijémonos en esta escritura, por ejemplo, podemos ver que las mayúsculas son bastante anchas y altas, descomesuradamente. Pensemos que tienen que tener una altura de 3 o 4 veces lo que mide la zona media y acá esto se multiplica bastante. Las letras F se quedan en forma regresiva hacia la izquierda, o sea, pierden su verticalidad y se dirigen hacia la izquierda. La Z, la G. Y otra cosa significativa son los signos accesorios, particularmente la T, y es paradójico. La T sabemos que en grafología es una letra refleja de la voluntad. Tenemos una barra muy larga, lo cual da impaciencia, impulso, pero es un impulso que está controvertido porque no avanza más allá, no atraviesa, que es lo esperable, que atraviese el AMPA en forma central o progredientemente hacia la derecha. Acá casi todas las AMPAs están o bien a la izquierda o directamente pasan apenas un poquito hacia la derecha. Por lo tanto, también la barra es considerada como un elemento regresivo. Otro elemento llamativo es en las letras Q. Algunas tienen el travesaño que la atraviesa, que también como la barra de la T queda totalmente a izquierda. Después se suma otro gesto tipo en las Q, por ejemplo, en la cuarta línea, que hemos puesto, gesto de escorpión, que justamente es un signo regresivo. Este gesto se asocia a veces a resentimientos, a rencores, a sentimientos traumáticos o vivencias negativas que la persona no ha elaborado y que las acumula bajo la forma del resentimiento o el rencor. Todo movimiento regresivo es un movimiento hacia el yo, hacia el pasado, hacia lo histórico. Por lo tanto, uno lo puede entender como que es una persona. En este caso sería aquí la contradicción. Por eso siempre hablamos de integrar y no dejar signos aislados. En donde, por un lado, tenemos algo muy progresivo, como es la orientación de la inclinación hacia la derecha y muy acentuadamente, que esto nos da apasionamiento, emocionalidad, un deseo de sociabilidad. Por otro lado, tenemos unas mayúsculas muy grandes, lo que habla de un sentimiento de omnipotencia y de individualismo. La tensión de esta letra es entre paralelas. Fijémonos, las ampas son bien rectas, aunque inclinadas, pero paralelas entre sí, lo que por otro lado también da un gran autocontrol emocional. Por lo tanto, hay como tendencias contradictorias y muy fuertes al impulso y al bloqueo del impulso. Las causas por las cuales una escritura se vuelve regresiva es obviamente la fijación o cosas sin elaborar de la persona de su pasado o también un exceso de narcisismo y egocentrismo. Pero, digamos, lo que se va a ver en el comportamiento es que la persona va a tender a ver las cosas desde su subjetividad, satisfacer primero sus propias necesidades. Por eso, cuando evaluamos, en este caso, la regresión, tenemos que ver la intensidad. En este caso es alta porque cada línea tiene regresiones. Son las mismas en todo el texto, o sea, no es que es una letra aislada. Entonces, siempre tenemos que contextuar la zona. Regresiones en la zona superior, como sería en este caso la barra de la T. que da cuenta, por ejemplo, de aferramiento en la propia idea y defensa de la propia idea. Tenemos también en la zona inferior. Entonces, acá tenemos como el acaparamiento, es la zona material y biológica. Por lo tanto, hay acaparamiento, necesidades instintuales muy fuertes. Y después tenemos también, como contradicción, una necesidad de avanzar hacia la derecha en el margen izquierdo, junto con la inclinación que serían los dos elementos más progresivos. Pero también a la vez la dirección es descendente. Por lo tanto, en esta persona habría un gran conflicto a merced de todas estas regresiones que se producen en su escritura.